¿Qué pasó amigo? ¿Por qué no va a hacer su misión, carnalito? No se va a aburrir, eh. Se va a aburrir, eh. ¿Yo a aburrir? Se va a aburrir, eh. No, viejo. Yo apenas estoy empezando, papá. Se va a aburrir de esperar, eh. Vaya, morrito, a hacer su misión, eh. ¡Vaya, morrito, a hacer su misión, eh! ¡Vaya, morrito, a hacer su misión, eh! Capuache, ¿algunas novedades, pa? Ya no te lo sé. ¿Tanto te ha dolido que sea mi hijo rata? Pues no tanto, papi. No tanto, papi. Porque mi papi vinculo. Pero te veo ahí llorando, esperando, ahí esperando, con tu amiguito. Así como dos contra dos. ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasó? Para tu información, tú te mataste a Paola. Yo estaba contigo nada más. Me ha robado la ropa. ¡Pursia casito, ratita! Me ha robado, güey. Sí me la robaron, güey. La rata tápera ardidísima, eh. Sí me la robó, la. La rata tápera ardida. Me la robaron, güey. Pero yo la guardé, güey. ¿Han visto el jecho que le metí a la rata? En la cabecita, le di en la cabecita. Sí me la robaron, güey. En la cabecita. ¿Qué pasó, papi? Espérate. ¿Qué pasó, papi? Voy a bailar una canción. Ahí está arribita, está arribita. Ah, ya me vale verga la troca, chad. Vámonos a la verga. No van a salir, güey. Ya van, ya van. Ya van para el TP. Van para el TP ya. Ándate pa' allá, ándate pa' allá. Es que no van, no van a salir. ¡Eh, pan! Me robaron me troca roca la verga. Sí, se la robó esta, mamá. Ahí, Pepe, ahí, Pepe. No van a salir porque la están poniendo en el chat, güey. Entonces no van a salir. Lánzate, lánzate. Yo me quedo aquí. Te tiras pisado, igual estás cerquita, güey. Ya yo tengo un perreguito. Hostia, la corta. Adiós Si señor Un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Que ni van a imaginarse ¿Qué pasó, Paola? En esa clase 4 Adiós, el silencio loco Creo que ella sufre también ¿Tienes radio? Si, ¿qué frecuencia ponemos? La 20 Yo diría Ah, póntela A ver, déjame ver Bueno, te la compro, tranquila Señor, usted es de lava de horda ¿No? ¿Dónde está? ¿500? ¿Qué haces? Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Carayelos del Durango Con romas y borracheras Y dos familias llorando ¿El chaleco? Hay un poco mucho líquido Bueno, ¿estás en la radio? ¿Qué tal si nos vamos? Toma la radio Pero súbete al carro y te la doy ¿Qué es culo? Ya llegaron ¡Tregan mis huevos, güey! Bien verguitos los dos ahorita Pendejo contra mí ¿Estás segura que vamos a ir con este carro? A ver, pinche huele culo Con este carro la primera No van a dar en la cabeza ¿Subieron carro, compadre? Van a usar TP No, la van a rumbo La van a rumbo La van a rumbo Toma tu radio Toma tu radio Mira la guantera Sácalo antes Vale Yo creo que deberíamos ir con Ahí está, no A huevo, mija Dale No, no, mentira, mentira Me da miedo Es que la podemos cagar Y allá, ¿cómo nos movilizamos? Ya, si nos estrellamos No, tendríamos que ir Vale, estoy en el canal 20 A ver, este si entra Súbete ¿Ese a dónde nos TPA? Ah, no lo sé No, lo tengo claro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, no te quedas Metagaming Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que burro Eh, has puesto la radio Sí No pongas la radio ¿O sí? No ¿Por qué no? No sé Porque Copyright No hay copyright en el GTA Si tienes puesta la categoría de GTA Sí, ¿tú dices? Pero igual está muy fuerte No sé cómo bajarle Bueno ¿A dónde tenemos que ir? ¿Llevas mapa? Eh, hay que hacer algo Mira En el En la guantera Pongo lo más necesario ¿Cropa mía? Pongo lo más necesario ¿Llevas el teatro y ya no lo llevo? Yo lo voy a poner Bueno, a ver Pero Dime y yo lo pongo Muy bueno, muy bueno Usted es cagando el palo Pero ya me está disparando adentro A ver ¿Ustedes pueden hacer eso o no? Sí Es que Nosotros, claro Ah, bueno Pues mejor mátame a la verga, ¿no? Va Si eso quieres Date pues Va, puse el C4 El azufre Vale, por aquí Espera un momento No sé bien por dónde es Creo que era por el otro lado Por la izquierda ¿Por dónde? ¿Por la izquierda? Sí Pero bueno, ahí vamos a ver Ya está bloqueado el carro, chicos Así nos maten, no pasa nada Volvemos Y recuperamos el arma Listo A ver ¿Dónde coño estaremos? La verdad no tengo idea Ahora en la curva a la derecha ¿Estás segura? Sí, por aquí A la derecha A la izquierda, perdón Soy disléxica Pero si a la izquierda No hay ningún camino Espera Bueno Ah, ya Fue rosca muerto ¿Todo recto? Vale Eso Gracias, gracias ¿Sabes lo que necesitamos? ¿Qué? Una niña Diabólica Que mata Como cualquier asesino Es verdad ¿Dónde está la mafer? No lo sé Necesitamos a la reina Es verdad La reina de las pistolas Es true, es true No tengo gota No tengo nada No puedo hacer nada No es que no llego Vale Voy con la moto A la niña ¿Con la niña te refieres? Ah, bueno Bueno ¿Estás segura que por acá? No, no, no Hay que Hay que Voy para allá Por mi Pero si está interesante ¿Dónde ir? No lo sé A ver La cuache La cuache La cuache Dame viejo Dame Gracias Dimisho Gracias por tus siete veces Vamos a dar piso Yo quiero matar a todos A la verga Sí, creo A ver Tengo 50 chalecos 500 balas Una K-47 Vamos a darle piso Ya a la verga Tiene máscara, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde estás, viejo? Acá está el muro Si seguimos el muro Llegaríamos No por ti No, estás bien lejos, güey Por acá, no Por el otro lado A ver